Hola, hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo Chisme Sumo de fin de semana. Primero agradecerles, como siempre, por suscribirse. Y ya saben la gente que está desde siempre en el canal que los videos se suben los martes, jueves y domingos. Resumiendo todo lo que pasa en esos días. Pero no sé, ¿ustedes quieren que yo haga chisme, o sea, un solo tema? Imaginémonos, Rod se besó con Fer y ya está. Yo prefiero resumirles todo en uno solo. Así si algo se les pasó, pues se enteran aquí, ¿no? Igual déjenme en los comentarios. Vamos a empezar porque esto sí no me lo esperaba. He quedado en shock en la sección al chile sí, así que vamos rápido, rápido. Primero empecemos con Siena que después de todas las acusaciones que le hizo Jack, salió un amigo a mostrarnos un video donde ella estaba tocándolo cuando él estaba inconsciente según el amigo. A lo que Siena respondió, Esto está mal, Jack estaba consciente, nos estábamos besándonos. Miren su mano moviéndose. El video está sacado de contexto, es lo que dice. Que se esté moviendo no quiere decir que esté con todos sus sentidos listos. Creo que sí me entienden, ¿no? Igual ella tiene otra defensa, que es que siguieron haciendo videos. O sea, él no se ofendió por lo que pasó ese día. Eso también es cierto, o sea, si se sentía mal con ella, ¿por qué seguían juntos haciendo videos y colaborando? Hay algo que falta contar aquí, y esa es la parte de Jack. Vamos con cosas más bonitas y con amoríos, porque Mario Ruiz por fin muestra a Luana Barrón en sus videos. Bueno, Luana muestra a Mario, bueno, Mario también en sus historias. Esto ya es oficial, ya se venía contando desde mucho tiempo, pues ya está aquí. Los que parece que volvieron fueron Antrax y Skarday, pues hicieron TikTok juntos, pero este salió a decir que nada que ver. Antes que se hagan ideas, Skar y yo no somos nada, ni lo volveríamos a hacer. Solo me visité y grabamos TikToks. Descansen. Ah, pues gracias, estábamos con el pendiente. Mejor vamos a lo bonito, a lo sano, que es la relación de Michelle con Luisa Redondo. Esto ya es oficial, gente, porque Luis le dice, ya no tengo nada de pila, o sea, espérate. Yo no voy a poder seguir viendo tu live, pero hola, mi amor, te quiero. ¿Ya para qué más? ¿A quién le quedó duda? Porque a mí no. Pero los que parece que ya no están más son Ilika y Vane, gente. Pues Ilika mostró un tuit donde dice, fue algo mágico, o sea, fue pasado, ya, ya pasó, fue. Y hacen justo el edit con Vane, entonces la gente dice, no, ojalá que no haya pasado nada malo. Pero resulta que Ilika se fue de antro de fiesta de party. Y no estaba Vane por ningún lado. La que sí estaba es la Domelipa number one, o sea, Abigail compartiendo con Ilika. Yo sé que uno puede salir con amigos y todo, pero... ¿Está raro o no está raro? Ya se terminó, creo yo. Algo que sí, mira, yo no soy fan del Fraga, ya, pero me dolió un poquito. La cosa es de que le hicieron un edit a Katia Vlog, donde ella decía que prefería a César Pantoja. Y le pusieron la cancioncita de Saturno con Daniel Fraga. Daniel Fraga o César Pantoja. Yo me quedo con César Pantoja. Daniel, pues, reaccionó con una cara de... Ay, ay, no puede ser, pero no, me dio tristeza esa cara. A pesar de eso, también hizo un video, o sea, un en vivo, un live, donde nos comentaba un poquito de que la relación con Katia ya fue, que había pasado a otro asunto, que se murió, que falleció. Y encima tuvo una cancion de fondo como para cortarse las venas, pues. Pues, sentí feo al Chile, porque... Inclusive vi todo el video, o sea, yo, yo, yo no consumo YouTube. Ustedes saben que yo, yo siempre lo he dicho, yo hago YouTube, no porque me guste, me encanta, sino porque me gusta estar en todas las plataformas. Siento que YouTube es una plataforma donde ustedes pueden estar más en contacto directo conmigo. Y yo, realmente, no ve videos de YouTube. Y quise verlo todo, y dije, bueno, pues, igual, a veces los ratos de YouTube es como, eh, sí o sí, aún. Pero yo me di cuenta que, en varias ocasiones, escogí a dos personas. Entonces, al momento de ver que, que ahí sí, solo escogí a una, dije, bueno, no hay lío. Igual, y les digo, yo, se los he dicho a muchos en vivos, César es un mate increíble, el mate súper maravilloso de todo el video. Y, pues, nada, yo no sé qué, qué hice para que Claudia se sienta así conmigo, o para que haya sucedido esto, ¿no lo saben? Ahí sí, hoy nos llevamos bonitos recuerdos ahí, una bella historia. Y lo llevamos mejor, simplemente. Porque así debe ser la vida. No salió Jimena Jiménez número uno. Claro, porque las originales son las originales, las que le siguen son la número uno, así, tipo Chanel, number one, así, ustedes saben. La verdad es que sí se parecía bastante. Y la Jimena, pues, le puso, qué bonita. Claro, pues, si se parece, tienes que decir, qué bonita. Si alguien la vea parecida a mí, yo también voy a decir, qué bonita, Reina. Hay que halagarnos, hay que halagarnos. Pero resulta que la Jimena, en verdad, estaba un poquito molesta, no por la chica, sino porque la habían grabado en el antro. Cuando estaba ahí en besos con este chico, que no recuerdo su nombre, pero es el ex de la Dome. Y estaba en perreos intensos. Y se molestó un poquito porque la estaban grabando de cerca. Y ahora, por fin, se le cumplió su sueño, ya que llegó a un antro donde tapan las cámaras de los teléfonos. Dice, hashtag felicidad. Y le preguntan, ¿también la frontal? Sí, o sea, ¿dónde es el antro? ¿Ya no vamos a tener chisme? ¿Eso me quieres decir? Pasamos a la sección. ¡Al chile sí! Yo no sé, porque esta sección empezó rápido y parece que va a terminar rápido porque Fertreras fue, amigos, fue. ¿Cómo explicarles esto para que no nos duela tanto? Había una vez, una chilena y un mexicano que decían y aparentaban que se gustaban mucho. Pues sí llegó, sí llegó ese momento porque se sacaron las ganas. Aunque a la chilena le gustaba más un chico de otra nacionalidad, un argentino. Y le dijo al mexicano, bueno compa, nos vemos luego. Resulta que ahora la Fer y el Augusto están en Cancún. Ustedes dirán, bueno, son amigos y qué, se fueron a trabajar, a pasear. Antes de eso, se hicieron unas calaveras como tatuaje porque ya era un reto que tenían. No importa. A ver, a ver. Hicimos un pacto con ella y se va a tatuar Fer Ama August. Ahí está, lleno, está feliz, por eso baila. Decidimos si nos vamos a tatuar algo juntos, ya que estamos acá y nos vamos a tatuar. La cosa es que las calaveras significan, según esto, tatuaje en pareja situado en el brazo es muy impactante y simboliza al puro amor más allá de la vida. Y la muerte de este hombre y esta mujer. Eso significa, gente. Y todo esto pasó tan rápido que nos quedamos, qué, déjame si alguien más se quedó, qué, igual que yo. Porque estos chicos, o sea, se gustaron, tuvieron algo. Cada uno se abrió camino por otro lado en el mismo grupo de amigos. Y luego se dieron cuenta que se aman con locura y regresaron. Bueno, ya estoy exagerando, no se aman con locura, se gustan mucho. ¿Me van a decir que nadie les sorprendió? Y ahora pues ya se dedican TikToks. Por ejemplo, el Augusto dice, Fer ama a Agus, que esa es una verdad. Luego cuando la Fer está bailando, el Augusto le comenta, bebé, le dije bebé, a mí me tapas. Y la Fer anda de tweets, me hicieron tanto daño que se me había olvidado lo que era querer bonito a alguien. Ay, lo siento, eso no fue muy de rockstar. Yo siempre digo, esto no me lo esperaba, pero esto de verdad no me lo esperaba. Hasta la Meli Panda se cambió de bando porque ella no es más vertreras. Los graba y todo. Y el Augusto sorprendido dice, ¿qué pasa? ¿Estás grabando? Después me salen que la Fer anda con el Augusto sin ropa. Pero calma, 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 no. Si tiene, creo que es como de carne el polo, el traje que trae. Cálmense. Y a todo esto, los involucrados, que eran cuatro. ¿Qué onda? ¿Qué pasó? Por ejemplo, Amaranta hizo un video. Donde, les voy a decir sinceramente, parecía ilusionada con Augusto. Lo siento, pero sí me parece. En ese video, pues le ponen. Así quedó Amaranta, ella misma publicó el beso con Augusto. Y lo borró, buscó polémica. Pero Augusto la choteó. Y entonces Amaranta responde. Agus me quitó el celular para subirlo. Y como lo borré, lo subió desde su Insta. Y dice, ¿quién se ilusiona con un beso, gente? O sea, dejen de fastidiarlo. Y por último dice, me daba risa lo que ponían. Augusto ni me gustó, ni me llegaría a gustar. Porque sé la clase de hombre que... O sea, Amaranta, todo bien, mi reina. Pero yo no ando besando a gente que no me gusta. Yo creo que quisiste decir, o sea, yo no estoy enamorada de él. O sea, ahí sí te entiendo. Pero te tenía que gustar para darte el tremendo beso que te diste. Igual como dije, en el video sí la veo como que ilusionada. Miren el video. Augusto y Amaranta son los más lindos juntos. No, no somos nada. Somos amigos nada más. Nada, no. Nada. Amaranta no se lo esperaba. Como nadie. Porque ellos habían dicho desde un principio que eran súper amigos. Y se veían súper amigos. Tenían bastante confianza, por cierto. Ya lo veíamos. No nos imaginábamos ese tipo de confianzas, pero sí. Y si nos preguntábamos por la cuarta persona, pues el Rod pone. Tú no eres mía. Yo tampoco soy tuyo. Todo se queda en la capa. Yo sé que es una canción. O en Pinterest, como dice él. O frase de Pinterest. Pero queda, queda para este momento. Y las Fertreras, pues, contraatacan. Le dicen a Augusto, no te metas en la relación Fertreras. ¿Qué es eso? Dice el Augusto. Al final Augusto pone, ¿qué pasó en Cancún? No sé, mi hijo, ¿qué pasó? Cuéntanos porque estamos perdidos en esto. Grábate, pues grábate. Así nos cuentas. Hasta parece que ya salen en parejas. O sea, la Meli con un chico. Que me imagino que es el que se besó en la disco. Y Augusto con la Anfer. Como para desacreditar un poquito, Augusto sacaron este historial. Donde pasan un montón de chicas. Pero Augusto y Fernanda pueden hacer lo que se les dé la gana con su vida porque están solteros. Diferente sería que ellos tuvieran una relación y se metieran con otra persona. Ahí sí hablaríamos. Y rajaríamos a muerte, obviamente. Pero no, no es el caso. Las Fertreras siguieron. Y pues le dicen a Lionfer, nos ilusionaste. Y por ahí le responden, no es hate, pero ustedes se ilusionaron solos. Ellos siempre dijeron que eran amigos. Sí, es cierto. Solo se querían sacar el gusto y ya está. No había mucho que decir tampoco. Aunque todavía están saliendo las imágenes donde ellos estaban juntos. Fer y Rodrigo en la discoteca el día del beso. Se nota que se gustan, de todas maneras. No nos estamos espetando. Pero como los dos dicen, llevaban vidas de rockstar o no rock. Y quiero hacer esa historia. La voy a hacer pública. Oigan, oigan. Escuchen. Yo no tengo nada con nadie. Estoy soltero. Estoy viendo la vida de rockstar. No me tienen que decir con quién estar y con quién no. Yo voy a decidir con quién voy a estar. Por el momento ahorita no estoy con nadie. No quiero estar con nadie. Estoy bien. Y ya. O sea. Rock Contrera, vida de rockstar. Gracias. Y al final la gusto diciendo. Siempre gana el bad boy. Tipo sí. Tú eres más bad bot que Rod. Eso sí es cierto. Siento que Rod sí tiene un poquito más de sentimientos. Porque lo he visto enamorado. A la gusto todavía no lo hemos visto. Pero tal vez llegó su hora. O ustedes le dan como que cuántos meses. Le dan una relación larga. Yo creo que ya pasa un tiempito nada más corto. Y luego vuelven a ser amigos. Pasamos a la sección. Que la voy a extrañar. Pues el Rock Contreras dicen que se vestó con la JJ. Ay no. Ya me salen con cada cosa. Bueno. Este es el video donde no se ve muy bien. Aquí lo aclararon un poquito. Le tomaron screenshot. Fotito. Igual no se ve. Sí se visualiza un poco el Rock Contreras. Pero la JJ por ningún lado. Está con una chica. Y lo que sabemos es que sí es JJ. Por este comentario del supuesto amigo. Que estuvo al costado de ellos. Que dice que solamente estuvo bailando. Miren chicos. Conocerlos a que es la Fer. Ya lo hubiera mandado al frente a la JJ. Si se hubieran besado. Así que dudo mucho que se le haya pasado. Y por ahí dicen que le queda todavía a Karol. Que sí usando la cadenita del Rock. A la espera que él vuelva por ella. Como dice el Rock. Todos se besan entre todos. Sorprendida he quedado. ¿Ustedes sabían que Domelipa era fan de BTS? Pues se fue a pedir el combo BTS a McDonald's. ¿No me puede hacer el BTS mío? Igual yo se los mostré esa vez. Y solamente cambian los colores de las cajitas. No tiene mucho. Y le hicieron un edit donde cae a pelo a sus novios de la tome. O a sus alientes. Hasta ella misma se ríe. Sí, fue bastante gracioso. Otro edit pues que parece se hizo realidad. Fue Kevlex con Nacha. Siguen haciendo estos edits porque son como Nostradamus. O sea, traen, traen el futuro. Hablando de la dome pues. Dicen que Elian nunca pudo colaborar con ella. Entonces tuvo que llamar a Dome Number One, Dome Number Two. La gente está un poquito molesta. Hasta el Kuno le dijo, neta. Brianda también se sorprendió. Y él dice que fueron para grabar solamente. No pasa nada. Hola. Vinieron desde Monterrey solo para seguir mi video. Vamos a la sección. Con una papicuna. Pues después de todo el escándalo con la divasa. La divasa volvió a hablar en su show. Que por cierto llegó al millón. De visualizaciones. Y esta vez la que lo defendió fue la Jose. Que haya llegado tan rápido. No te puedes volver loca. Eso es lo que yo le digo. Y siempre le he dicho a ella como consejo de amiga yo. Se creció. Además yo nada más he escuchado a ella porque ella vende saludos. Yo he escuchado a ella porque la caliuchis la quemó. Que ella de paso dice que a ella le han llegado muchas propuestas de trabajo. Y que ella es muy arrechísima. Pero mami, si tú supieras. Y yo te lo digo aquí en el podcast públicamente. Esas propuestas les llegaron primero a mi niña. A mi niña que está aquí. Si tú grabaste con Karol G. Fue porque mi niña no tenía visa. Porque a ella le escribieron primero. Que o sea. Porque es que ella de paso. Ella dice. Ella dice que Pedro tiene una mala reputación. Y que sabiendo ella la reputación de Pedro. Ella le habló. O sea como que si ella fuera. Y a mí me molestó eso. Yo le dije marica. O sea. Tú tienes una reputación mucho peor. Porque de verdad. Tú buscas cuno. En todos lados. Y en todos lados la están esquemando. Es más. A ella no la defendieron en este problema. Te están defendiendo a ti. Bueno. Toda la entrevista. Y todo lo que hablaron. Está en su canal de Lala y Baza. Estaba molesta ¿no? Estaba molesta. Otra que también está molesta. Es la Just Stop. No está molesta. Porque ella es sarcástica. Porque el cuno le borra sus comentarios. Cuno por favor. Libertad de expresión. Así que le puse este comentario. Súper agradecida. De gracias por el beso. De verdad me hacía falta. By the way. Vayan a ver mi video. De Lord Culo. Digo. Cuno. Y lo borró güey. Pero él mismo dice que sin polémicas no vive. Si no miren este video. Llámenlo. Llámenlo. Pero él me había prometido que sin polémicas 2021. Y no pasó. Vamos a la sección. Privé. Quédate aquí para ver a Privé. Llegaron las colaboraciones a los Privé. El Jan se hizo internacional. Se hizo. Colaboró con Bryce McKenzie y CYP. Bueno ellos también estuvieron colaborando con Jimena Jiménez. Yo los vi. ¿Qué será? ¿Que las agencias los están juntando? ¿O ellos van a ser parte de esa agencia? ¿Son los nuevos talentos? Hablo de los Privé. Y como dije que colaboraron con JJ. Pues llegó a la casa Privé sin avisar por supuesto. Para darnos un poco de contenido Yarian que faltaba en esta sección. ¡Holi! Jan, ¿cuánto tiempo llevas enamorado de Darian? ¿Cuánto tiempo? El lado se quedó el Jan. Así que Darian lo tuvo que parar nomás. Por supuesto lo que estaban esperando es de que hable el cumpleaños del Ralph. Sí, todos estuvieron en el cumpleaños del Ralph. Todo Privé menos uno. Ya saben quién. Nuestro amigo Naim. Te extrañamos Naim. Aunque no lo creas. Todo bien porque estaban divirtiéndose. Vimos a Nicole. Quedamos un poco sorprendidos, sí. Pero les hago acordar de que Nicole y Darian han andado por la Ciudad de México. Creo que se regalaron flores. Salieron a cenar. O sea, todo bien entre ellos. Jan sí dijo que no se hablaba con Nicole. Pero tienen una relación súper madura. Así que pueden verse, ¿no? O saludarse. Y más allá estaba Amaranta. Así quedé. ¿Cómo que la Amaranta? Con el Ralph. ¿Quién me apuesto a que regresan o no regresan? Apuéstenme, apuéstenme. Yo digo que regresan. Les voy a dejar con un edit que hicieron de Orson, Vale y Brianda. Es con la canción de Joel y Fernanda de El Fondo y Sitio para los peruanos. Que si saben, todos son de broma, pues, ¿no? Pero salió muy gracioso. Hasta aquí el video de hoy. Si te gustó el video, dale like, suscríbete y activa la campanita. No te olvides que tengo Instagram y puedes ir a seguirme. Ya sabes, puedes ir a ver el chisme por donde quieras. Sáquenme la vuelta, pero no me dejen. Gracias, chicos. Adiós. ¡Gracias!